... ... ...hemos comparecido en la rueda de prensa a diferentes juristas, gente que se mueve un poco en el ámbito del derecho y diferentes profesores de universidad con el objetivo de denunciar desde ese mundo también la barbaridad jurídica que nos parece el montaje que se ha realizado en torno a estos chicos y en torno a lo que había sucedido en Alsace. Fundamentalmente lo hemos hecho en este momento y no en otro porque en estos días se va a examinar o se va a volver a revisar por qué el juzgado de aquí decide enviar a la audiencia nacional el tema. Unos hechos encuadrados en una, vamos a decir, bronca, en un bar a altas horas de la noche, en fiestas de un pueblo, de repente se decide que son un delito de terrorismo. Eso en sí mismo ya es una barbaridad jurídica, pero es que además si se lee con detenimiento el auto, todo el auto se basa en suposiciones, puede ser, tal vez, pertenecen al de Mendic, es una campaña orquestada, podría... Todo son suposiciones. Jurídicamente no tienen ninguna base ni ninguna cuestión fundada para establecer que esto ha sido un delito de terrorismo y hemos de recordar que la ley del juiciamiento criminal, el artículo 2, habla de la presunción de inocencia y que desde luego aquí se la han saltado y además de sumarse a eso el hecho de que hay tres chicos en este momento en presión incondicional que han pasado todos por la cárcel, que han estado incomunicados, en fin, una serie de barbaridades que desde luego jurídicamente no tienen ningún sustento. ¡Gracias!